Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Habla la desconsolada madre que perdió a su hija de 11 años por usar una crema dental. Nadie imaginaría que un producto tan común y corriente en la vida de cualquier persona podría causarle la muerte, menos aún si hablamos de una simple crema de dientes. Sin embargo, una madre en California ha publicado una advertencia a todos los padres después de perder a su pequeña de 11 años, a causa del desconocimiento de su odontóloga. Monique Altamirano siempre había sido muy cuidadosa con los productos que su pequeña hija Denise Saldate consumía, pues desde antes de cumplir un año de edad la pequeña fue diagnosticada con alergia a la lactosa y sus derivados. A pesar de su condición, Denise había tenido una vida normal como cualquier otro niño hasta que una tragedia la golpeó de la forma menos esperada. La odontóloga de confianza de la familia había recetado a la pequeña una crema de dientes especial para fortalecer el esmalte de sus dientes, esto sin saber que el producto le quitaría la vida. El mismo día que la pequeña utilizó el producto se desató el terrible episodio alérgico. Una vez que terminó con su cepillado, Denise sintió que no podía respirar y le advirtió a su mamá. Creo que estoy teniendo una reacción alérgica con la crema de dientes, recuerda Monique que le dijo su hija en ese momento. Efectivamente, la alergia de la pequeña se había desatado a causa del producto de higiene personal Mi Paste One que contenía Recaldent, un ingrediente derivado de la proteína de leche. Cuando Monique se acercó a auxiliar a su pequeña, sus labios ya estaban azules así que la tomó en sus brazos y la llevó a la cama, mientras que Denise utilizaba su inhalador de asma y su epipen. Madre e hija trabajaron en equipo para hacerle frente a la situación hasta que llegaron los paramédicos, a los que Monique había llamado. La niña fue auxiliada y trasladada a un hospital por los paramédicos pero tristemente falleció dos días después a causa de la alergia desatada por su nueva crema de dientes. Por esa razón, tras la tragedia, Monique decidió contar su caso para advertir a todos los padres con niños que sufren algún tipo de alergia. Lee todo. No te sientas cómodo y seguro solo porque has estado manejando la situación durante varios años, no puedes sentirte avergonzado o tener miedo de preguntar, y asegurarte de que los ingredientes estén bien. Sé ese defensor de tu hijo, aseguró. Después de la partida de su pequeña, la familia decidió donar todos los órganos de Denise, y con ellos ayudaron a salvar la vida de al menos nueve personas. Sin duda este es el mayor gesto de amor que pueden tener unos padres tocados por semejante tragedia. Pero como si esto fuese poco, la madre continúa en su lucha por advertir a otros sobre el terrible destino que podrían pasar otros pequeños por un mínimo error. Esperamos que al compartir su historia, las familias, los cuidadores, el personal de la escuela y la gente en general tome esta condición con más seriedad, y que todos los elementos sean revisados en busca de ingredientes, incluso aquellos que puedan parecer irrelevantes, mencionó Monique en el funeral de Denise. Por favor ayúdanos a compartir esta historia tan lamentable, y que la tragedia que atravesó esta familia no se repita. Solo una poca información basta para salvar la vida de alguien. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones.